Con el lema Keiko No Va, miles de personas abarrotaron el centro de Lima para marchar en contra de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. A 14 días de los comicios electorales que decidirán al próximo presidente del Perú, el antifujimorismo se manifestó en contra de la candidata naranja, a quien consideran una amenaza para el país. Keiko cuando estuvo, tuvo mayoría en el Congreso, también hizo una dictadura en el legislativo. Por eso estoy en contra de la señora Keiko y de todo el clan Fujimori. Desde las 5 de la tarde, los manifestantes se fueron concentrando en la Plaza San Martín e iniciaron su recorrido por las principales avenidas del centro de Lima, un paseo corto que nuevamente los llevó a su punto de partida. Esta marcha totalmente pacífica fue convocada por diferentes colectivos, activistas, líderes sindicales y partidos políticos de izquierda quienes hicieron presentes a lo largo de esta movilización. Sin embargo, algunos no sabían por qué estaban ahí. Miren, yo solamente estoy acompañando. Acá el señor le puede ayudar, le puede dar más datos, porque ellos son los que están... No, 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 no estoy acompañando. Este movimiento antifujimorista traspasó fronteras, teniendo una convocatoria en países como Alemania, Canadá y Francia. Las últimas encuestas publicadas hasta el momento dan como ganador al candidato de Perú Libre Pedro Castillo con 5 y 10% de ventaja respectivamente sobre la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Sin embargo, aún nada está dicho y todo se definirá este 6 de junio en las urnas, un día antes del Día de la Bandera. ¡Gracias!